Seguimos con la próxima charla a cargo de Jessica Nieto, de Córdoba, licenciada en Recursos Humanos, cofundadora de una empresa de robótica y automatización que se llama RUF Desarrollos. Todo tuyo, Jessica. Bueno, buenas tardes. Las películas y la industria, ¿sí? Son las primeras imágenes que vienen automáticamente porque es lo que vemos y consumimos, ¿sí? En el día a día. Pero también si nos ponemos a pensar en dónde nace esto, pensamos en estos países que son grandes desarrolladores. Y acá es donde me pongo también a pensar y los pongo a todos a pensar en el sentido de que antes no conseguíamos el uso de la computadora en cualquier organización. Y hoy sí les tengo que decir que si no consideramos esto, que se nos viene a la cabeza en una organización, en una empresa, vamos a morir. Es muy tétrico, pero son necesarios. Y por eso mismo decimos, ¿por qué no? Cuando hicimos RUF, dijimos, ¿por qué no implementar, sí, robot en forma de búsqueda de la eficiencia y la productividad para hacer, justamente, procesos más eficientes y poder lograr la automatización e incorporar la tecnología, ¿sí?, en las organizaciones. Y por qué no decir que de Córdoba al mundo podemos hacerlo, ¿sí? Con ese objetivo nacimos, con ese objetivo y ese bichito, digamos, esa inspiración, nació, digamos, RUF. Y aquí desde, muchas veces se preguntan cómo esto de, desde la parte de recursos humanos se incorpora en la tecnología. Y bueno, a ver, las organizaciones necesitan procesos eficientes. Entonces, necesitamos que toda la organización contemple la incorporación de la tecnología. Y sin lugar a dudas, es necesario que las distintas áreas de la organización se incorporen, justamente, en este cambio y en la incorporación de la tecnología. Y ahí es donde se incorpora la automatización y la robotización, ¿sí? Buscamos, desde RUF, buscamos que los procesos se estudien, se analicen y se vea la automatización necesaria, ¿sí? Por ahí se pueden poner, digamos, uno se piensa en esto de que puede ser un robot, ¿sí? Un industrial y demás de lo que se nos da la cabeza, como ponía el ejemplo en un principio. Pero estos son los desarrollos que hoy estamos haciendo acá y fueron simplemente procesos en los cuales personas nos comentaron de actividades que estaban haciendo en forma reiterada, ¿sí? Y que lo hacían desgastar, ¿sí? Su trabajo diario. Acá lo que les quería mostrar, bueno, un ejemplo, digamos, de automatización, por ejemplo, sencilla, es esto mismo, ¿no? Por ejemplo, un test de automatizar un proceso de testeo de cables, ¿sí? Es este, justamente, este de acá, es un, nosotros le decimos el testeador, nuestro autómata, por así decirlo. Ahí lo que se incorporó es un proceso en el cual una persona con un tester realizaba continuamente lotes de 700, 800 cables. Entonces, en forma manual, a las 8 de la mañana ingresaba a la planta, estresaba el cable, con esto quiero decir que lo estiraba, lo hacía oscilar y demás. Y del otro lado ponía el tester para medir si tenía o no conductividad. Y cable por cable, ¿no? De 700, 800 cables y tenía entre 3 y 14 tipos de cables. Ese trabajo, imagínense, lo que era a las 8 de la mañana y lo que era luego a las 4 de la tarde. Entonces, por eso desarrollamos este testeador de cables en el cual justamente automatizamos, trabajamos con la persona que realizaba esta actividad. Nos comentaba cómo hacía el estrés, se hizo una máquina en la cual hacía el mismo proceso, ¿sí? En el cual estiraba el cable, lo hacía circular y se le hacía la medición de la continuidad del cable. Esta persona dejó hacer esa actividad, pero pasó a realizar, obviamente, el manejo del automata. Y además podía hacer otras actividades en forma paralela y complementarias, ¿sí? Sin lugar a dudas, este proceso de automatización y demás, creemos que es necesario justamente lo mismo que planteaba Irina anteriormente. Dar a conocer, ahí se ve el testeador de cables. Dar a conocer que existen desarrollos acá, existen desarrollos en el mundo. Hay que conocerlos y poder justamente hacer uso de esa tecnología. La verdad que ha sido un placer que de a poco se vaya conociendo, ¿sí? Este trabajo que estamos haciendo como distintas empresas están realizando. Y a su vez también crear sinergia entre distintas, no solamente empresas, sino desde el sector público, con el sector educativo. Nos gusta, digamos, esto de poder generar alianzas entre los distintos sectores para poder seguir desarrollando justamente esta tecnología. Y dentro de eso, dentro de los distintos clientes, digamos, que en este momento estamos trabajando, porque estamos trabajando, la verdad que a mí me encanta, porque es un desafío. Digamos, estamos trabajando con clientes a nivel local, como internacional. Sí, tenemos clientes en España, tenemos clientes en Estados Unidos, clientes en Irlanda. Todos con desarrollo justamente de pequeños procesos de automatización. Y a su vez, digamos, en realidad en España no tenemos un cliente, sino que tenemos una alianza que nos gustó que, a través de las redes, nos conoció KUKA y KUKA Robotics. Es una de las empresas líderes de automatización. Y hemos generado una alianza en la cual nosotros somos partner justamente de esta empresa alemana. en la cual podemos brindar soporte. Y sin lugar a dudas, esto habla de sinergia. Y es importante, digamos, también reconocer que los desarrollos se logran en forma interdisciplinaria. ¿Sí? Ahí les comparto, digamos, imágenes en las cuales tenemos equipos en los cuales tenemos no solamente ingenieros, ingenieros electrónicos, sino que tenemos ingeniero mecánico, ingeniero industrial. También consideramos que en ocasiones no es necesario solamente tener un título. Después tenemos otros colaboradores. Tenemos otra licenciada de recursos humanos que estuvo trabajando también con nosotros. Y también esto de no solamente lo interdisciplinario, sino que también hemos tenido pasantes de Texas Tech. Entonces, también nos enriquece, digamos, tener el aporte de otros distintos sectores. Y sin más, porque este era el objetivo, les dejo mi contacto. Y no sé si hay algún, digamos, alguna duda o algún, digamos, alguna inquietud en la cual nosotros podamos ayudarles. Bienvenido sea. El canal de comunicación está. Y bueno, Blue, eso es todo. Hola, gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.